qué tal mi gente hermosa estamos en la finca en este momento si ven ahí está el platanal estamos en la finca bajamos a ver unos plátanos unas papitas y saben que estamos ande y ande de un lado de otro ya nos va a dar hambre creo que vamos a cocinar aquí qué dice benito cocinamos aquí o no vamos a ir a ver unas papas chinas de paso estamos limpiando y así acepta daniela tenía de llegar ella se fue a hacer unas pequeñas compras en huaycime aquí es unos 15 minutos aquí es una ciudad un pueblo una parroquia entonces fue hacer unas compras ya mismo llega le dije que baje acá la finca no es muy lejos entonces ya de llegar de paso lo esperamos ya cocinando sólo limpio esto y nos vamos a ver las papas para cocinar y comer con que sí y le pasamos una ensalada mira aquí todo culantro tomate fue comer riquicismo aquí acabamos así nos vamos a las papas casi estamos terminando aquí si ven estamos en la casita de don valentín pues que la finca aquí todos sembramos entonces ahora venimos vamos a coger al culantro también entonces para coger hay que limpiar no hay que coger nomás mire ya hemos limpiado bastante pero ahorita vamos a ir ver las papas chinas para cocinar y luego paramos las papas chinas y seguimos limpiando para que esté todo limpio aquí cuando vamos a ver las papas chinas se hace muy de tarde ya a ver vamos ya estamos llegando las papas chinas acá creo que ya está uno más duro miren esta o esta de acá será cuál estará mejor a ver saquemos esta mejor voy a ver mejor metiendo la mano para ver si está no ha habido nada nada así miren si ven así cuando venimos a la finca aquí cocinamos con mi mami con mi papi aquí todos sembramos todos cosechados miren si ven miren la papachina si ven si conocemos la papachina verdad vamos a sacar esta esa miren ve para cocinar y comer con quesillo eso miren que ricas papachinas solo debería estar riquisísimas miren y así vamos a terminar de sacar las papachinas y nos vemos en la cocina jajaja estamos llegando con las papas miren venimos a ver un saco porque no podían que traer para llevar un poco a la casa porque no vamos a avanzar a comer todas vamos ahorita si a cocinar estamos listos aquí con el cuchillo voy a sacar mi sombrero ya me hizo calor ahora sí vamos a empezar con las papachinas eso lo vamos a lavar nomás también se la cocina así no sé ustedes si la cocina la papachina así solamente sacar esas raícitas miren y luego hay que lavar miren así miren miren sacamos la raíz y ponemos ahí para lavar y luego poner en la olla luego cuando se cocina para pelar listo así vamos a hacer listo estos tienen más raíz entonces hay que sacar la raíz así nosotros cocinamos o bien raspado también así y si ven así también se hace pero en este momento voy a cocinar solo así sacando la raíz eso ya van a ver cuando acabe de sacar todas las raíces bueno ya tenemos las papitas lavadas miren como les dije yo voy a parar con la cáscara luego vamos a pelar eso vamos a poner ahí en la olla eso carajos llegó la daniela ya avanzó a llegar la daniela eso unas ricas papas eso por eso yo te dije bajarás y ya vino miren ahora sí por eso estoy parando bastante porque la daniela le gusta la papachina si si aquí es cerca no es muy lejos donde tenemos la finca entonces baja es una carretera de ahí no es muy lejos por eso mira daniela se ha ensuciado nada casi los zapatos sus charolados listo vamos a parar las papitas pero todavía tenemos que prender la candela y ya tenemos aquí listas las papas miren para hacer cocinadas para hacer cocinadas bueno ya prendimos la candela ya vamos a parar la olla daniela se va a ver agua aquí no hay agua ahí por arriba se va a ver agua vamos a parar la olla mira eso ahí sí encárgate ollita tu de cocinar ahí sí para comer acá tenemos el quesillo miren y la manzana de la daniela traída jajaja jajaja ya está full hervir ya falta poco entonces sigue ollita ahí eso se empezó a llover por aquí mi día estoy despeinada vamos a sentarnos y dormir un ratito bueno estamos lavando unos huevitos como las papitas ya mismo están para que se cocine miren esas papitas que ricas madre mía ahí vamos a poner huevitos para que se cocine eso listo ahí sí esperamos un ratito y ya están las papas y miren la lluvia viene mucha lluvia bueno vamos a coger el culantro ya para comer porque ya mismito ya mismito están las papas chinas mira el culantro ya está por pasar si ven es doña delfina siembra tus culantritos aquí ya venimos a la finca y hay culantro no debe faltar las hierbitas ni en ningún lugar porque eso es lo principal esto voy a coger solo así para que no se acabe para que no se acabe si les gusta a ustedes el culantrito se han comido culantro cilantro no se como le digan ya están floreciendo madre bendita se han comido los tomates que se comerían ve ya se han acabado ya nos quedamos con las ganas de tomate creo que vamos a hacer sin tomate este parece que vale un poquito ya no hay más ya nos llevamos a este culantro y nos vamos creo creo nos vamos a ver el quesillo este se va a llevar ya vamos bueno yo estoy picando el culantro y Daniela está haciendo la sequia si ven se empezó a meter el agua acá a la cocina y como a Daniela no le gusta estar quietita enseñado a trabajar y ya tiene que estar haciendo cualquier cosa a la mamacita ya salía ya me termina Daniela ya para almorzar te falta todavía dale dale eso carajo Daniela muy bien, bueno ya estamos picando el culantro, miren, si ves todo está lavado, vamos a poner el culantro con quesillo, si han comido ustedes el culantro con quesillo, también se come el perejil con quesillo, es rixismo, todas las verduras, todos los verdecitos son bien ricos, miren, en vitaminas, bueno para la salud, no debe faltar las verduritas, ya ahorita si vamos a ver lo que sigue y vamos a mezclar, el tomatito está medio verdecito, pero ahí lo vamos a comer como una ensaladita, ya vamos a ver lo que sigue ahorita y a sacar las papas, bueno, voy a sacar los huevitos listo, uno cada uno, ya está, voy a sacar las papas, todo ya, bueno Daniela ya está adelantando, ya no se aguantó el hambre porque son más de las 12, miren estamos aquí con las papas chinas, pusimos aquí en estas hojitas de plátano y las demás están aquí, miren, entonces porque no tenemos mesa, aquí en el campo no hay que hacernos problemas, si se come en el campo, a ver ustedes díganme, nunca han comido así o si, ahí me dejen sus comentarios, que nomás ustedes saben comer, yéndose a la finca, acá tenemos los huevitos, miren para Benito le encanta el huevo, miren acá está, uno para Benito, uno para Daniela y uno para mí, si vengan a decir, ese es un huevo negro, no está, pues de las papas se han hecho así, acá tenemos miren el quesillo, con el culantra, ahora sí, la ensalada, a la ensalada, miren, más rico se come aquí en el campo, vamos a pelar, miren las papas, no sé que le cocinamos con la corteza, si ven, la cáscara, luego se le pela, y ya está, ve, y ahí sí, a comer, mmmm, los tachichismos, están ricas las papas chinas Daniela, Daniela como si estaba con hambre y no se aguantó, si es que nosotros nos vamos a quedar comiendo, porque hasta terminar todas las papas nos vamos a demorar a fu, eso carajo, Daniela, aquí se come nomás con la manito, aquí en la finca, si no hay cucharas, no hay que hacernos problemas, no hay que quedarnos con hambre, si es que ustedes también, si se van a la finca y tienen, una ollita, llevense, para cocinar un plátano, una papa china, lo que ustedes deseen, unos choclitos, a mí me gustan los choclos también Daniela, hay que venir para acá a la finca cocinar choclos, bueno, nosotros nos quedamos comiendo, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video, chao, un próximo video, chao,